Hola, soy Pascasio de tubuntux.com y en esta ocasión vengo a hacer un pequeño tutorial de cómo saber nuestra IP pública y nuestra IP privada. Para los que no sepáis de qué va todo esto, la IP pública es la que vende de fuera de casa de nuestra red hacia adentro, o sea, para conectar a nuestra red qué IP tienen que usar. En cambio, la IP privada es la que selecciona nuestros routers para los diferentes ordenadores que estén conectados a nuestra red, ordenadores móviles, lo que sea, que estén conectados por el wifi. Por ejemplo, si queremos jugar a un juego en red con un amigo que está en su casa y no está conectado a nuestra red, obviamente, tenemos que darle nuestra IP pública para que pueda conectarse a nuestra partida. En cambio, si estamos en nuestra casa, en nuestra misma red y queremos compartir un archivo, si sabemos la IP privada del ordenador que queremos compartir, poniéndose la IP privada, ya estamos dentro de ese ordenador. Para saber un poquito cómo hacerlo, lo he explicado en el blog, pero voy a hacer un vídeo para que veáis que es muy fácil. Copiamos este archivo, o sea, este comando, abrimos la terminal y lo pegamos. Ahora, nos ha dado un error diciendo que no esté instalado el programa este. He probado y, por ejemplo, en otras distribuciones sí que está instalado, por defecto. Pero bueno, si no, pegáis ese comando que os dice y ya está. Ahora sí, volvemos otra vez. Una vez que haya terminado. Vamos a esperar un poquillo. Depende de la distribución, ¿está instalado o no? Si no, no lo está así, ya está. Pegamos. Y nos devuelve la IP. Esta es la IP que me ven desde fuera de mi red a dentro de la red, la mía. Bueno, y ahora para saber la IP privada, damos directamente aquí, información de la conexión. Y esta es la IP privada que está conectado mi ordenador al router. Ya está, no tiene más. Con esta IP es la que está conectada a mi ordenador. Y esta IP no la podemos dar a nuestro amigo, que mucha gente se equivoca cuando juega a la red. Que mira, esta IP dice, mi IP es 192.168.1.12. Y claro, no se puede conectar porque es la IP privada, que es la que está conectada a nuestro ordenador al router, pero no del router para afuera. Hay otras formas, también depende del escritorio, esto puede variar un poco, pero vamos, yendo aquí, dando información de la conexión, o editar conexiones, aquí también te aparece la IP privada. Si no queremos, si nos hacemos un lío, porque a lo mejor estamos usando Debian o Fedora y no usáis, no usáis este programita, con usar este comando, también nos la dice. Yo estoy conectado a Wi-Fi, entonces tenemos que mirar en el apartado de Webinar. Como podéis ver, mi IP privada es esta, una de las dos que concuerden perfectamente con la que me dicen aquí. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, si estuviese conectado por cable, tendría que salir aquí, pero claro, como no estoy conectado por cable, no sale nada. Y nada, esto es todo, espero que os haya servido de ayuda, por lo menos hay algunos que quieran jugar por internet, seguro que esto les sirve. Y nada, un saludo de Pascal, si nos vemos en tubuntux.com.